Para todos mis amigos, para todos mis amigos, recuerden que la vida es una sola y si ustedes no la disfrutan, ¿quién la va a disfrutar por ustedes? Así que para todos mis amigos, armen, armen maletas y aventúrense. Esta es una aventura, una aventura más en mi vida. Y para todos, pues ya saben, pilas, recorran nuestro lindo y bello Ecuador.